estos son momentos de vida hola el espíritu algún amigo me está acompañando ahí hola Lito pero no aquí ¡Qué linda que sos! ¡Estoy felicia! ¡Más arriba, más arriba! ¡Vamos, vamos, vamos amor! ¡Linda! ¡Suscríbete al canal! me parece que estoy bastante adelante porque el otro se fueron para allá y yo elegí la montaña ah no estará el techo no 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 pero no 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 no